Si, que el amor llega luego Si, lo sé, son las reglas del juego Hoy, tú te vas a casar Con quien puedes trepar Y has reído, ¿de qué vas? Son las reglas del juego No, no me creo tu bola Ese pobre rico cree que te hará feliz Pero tú estarás sola Él, aristócrata fidel Ha probado tu miel Y ha crecido tu héroe Son las reglas del juego Tú, que no buscabas en la vida nada más que amor De pronto piensas que el dinero es el mayor valor Con Santurro era un portador Aquellos labios inocentes llenos de calor Se vende por un apellido y al mejor postor Y yo soy el que te quiero Son las reglas del juego Son las reglas del juego Sí, que lo tuyo sincero Sí, que sí, que sí, que sí, que sí, que sí, que sí Bueno Sí, pero sabes tan bien como yo Que se vive una vez Y se quiere una vez nada más Y el amor no es un juego Tú, que no buscabas en la vida nada más que amor De pronto piensas que el dinero es el mayor valor Con Santurro era un portador Aquellos labios inocentes llenos de calor Se venden por un apellido y al mejor postor Sabes, mire, que te quiero Sabes, mire, que te quiero Que te quiero No, pero no Son las reglas del juego 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 Gracias.